Los gatos negros, que salen de noche a cazar los gatos negros, si le hiciste te van a cobrar los gatos negros, salen de noche, tienen la alma dentro del coche. Salen oscuras, son de verduras, date 50, es su cultura, la calle es dura, no se aventura, compran su cura, la roca pura y misionean, no chistean, sacan las cortas, ellos no pelean, pillarte en la puerta es lo que desean, después que te metes como te patean, no te la busques que no son cuentos, en el carro que ando no se ve pa dentro, cebrando en la calle es un terror violento, no salgarte tú casi métete pa dentro. Los gatos negros, que salen de noche a cazar los gatos negros, si le hiciste te van a cobrar los gatos negros, salen de noche, tiene la alma dentro del coche. No te escondas, que te salimos a buscar, atentamente los de la NASA. Te están buscando, ponte a rezar, donde están tus pies y quieres ver tu cabeza, primero un tabaco y un pan de cerveza, y si eres cazador te convierte en empresa, no hay policía, ni presidente, que puedan salvar al que esté caliente, el terror se siente, la historia no miente, te borras la carta y te quedas sin dientes, suena el placardazo y el pucutu, la gente corriendo le da el tucutucutu, son más de 70 como el combo el fadel, se ponen pa ti y te hacen cadáver. Los gatos negros, que salen de noche a cazar los gatos negros, si le hiciste te van a cobrar los gatos negros, salen de noche, tiene la alma dentro del coche. Los gatos negros, que salen de noche a cazar los gatos negros, si le hiciste te van a cobrar los gatos negros, salen de noche, tiene la alma dentro del coche. Oh yeah, 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 oh yeah.